Hora de que despertemos Lista para saltar y también correr El corazón suena como el mar El cielo miras Llegaste tú para unir Los poderes ancestrales tendrás aquí Hacia la luz ahora correrás Por el bien, ahora tú luchas Con mi calcetín patata Doy como una chispa Yo brillando Con mi calcetín miedo Un alcohol Subirás y seremos felices ¡Ku-Fu! ¡Ah! ¡Qué lindo! Sabemos que un Kuei se queda con todos los otros Kuei Es que tiene un buen detector ahora Se nos adelanta siempre ¡El pergamino! ¿Qué? ¡Excelente! Al fin tendremos... ¿Por qué ya no tiene luz? ¿Otra vez se iluminó? ¿Funciona bien? Cuando la señorita Peach se fue, el pergamino se apagó Cuando ella se acercó, el pergamino se iluminó Tenemos que investigar Vamos ¡Vamos! ¡Temora Pimia! ¡Temora Pimia! Tres, dos, uno, vuelta. Cuatro, dos, uno, vuelta. Lo siento. ¿Estás bien? Este es el último ensayo. ¿Por qué no pueden bailar? No pueden coordinar un solo paso. ¿Intentan arruinar mi acto? No seas tan dramática. Y somos muy coordinadas. Ustedes dos parecen patos. No se comparen conmigo. ¿Nos llamaste patos? Nosotros sabemos bailar. Es cierto. No porque seas la estrella eres la única que baila bien. ¿Creen que son mejores que yo? Si no fuera por mí, ustedes ni siquiera estarían en el escenario como mi respaldo. ¿Respaldo? Si no fuera por nosotras, solo tendrías de amiga tu ego. Y estarías siempre sola. ¡Ya basta! Tengo tantos amigos que no puedo contarlos. ¡Tenemos más amigos que tú! ¡No, yo! ¡Nosotras! ¡No, yo! ¡Nosotras! ¡No, yo! ¡Nosotras! ¡Cualquiera que pase por aquí lo sabe! ¡Tiyang! ¿Quién tiene más amigos? Preguntémosle a los demás. Min es de mi vecindario, así que ella es mi amiga. ¡Nosotras vemos las mismas caricaturas que Niño Fisgón, así que es nuestro amigo! ¿Ahora somos amigos? Mi color favorito es el mismo que el de Yu, así que es mi amiga. Nos gustan los mismos chicos que a Menk. ¡Qué mejor prueba de amistad! ¡Tien, Nachi! ¡Mi mejor amigo! ¡Eri, nos traemos a Chimela! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Déjenme en paz! ¡Todas fuera de la sala! ¡Dejó de brillar de nuevo! ¿El cuello estará en su bolso? ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Séñala, señorita Peach! ¿A dónde creen que van? ¡Deben seguir mis pasos! ¿Qué haremos ahora? ¡Calcetín todavía está ahí! ¡Podría encontrar al Kuei! ¡Ay! ¡El espectáculo será pronto! ¿Quién será mi respaldo ahora? ¡Ah! ¡Hola, director! ¡Ah! ¡Sí, seguro! Tiene mi palabra, señor. Mi equipo tampoco podría ser mejor. Nunca lo defraudaríamos. ¡Nos vemos, señor! ¿Dónde encontraré sustitutas para Chichi y Huahua? Hicieron lo mejor que pudieron. Y su baile estaba bien. ¿Dónde se esconderá ese Kuei? ¿Qué están haciendo aquí? Practicando, por supuesto. Mañana es el gran día. Bailarinas de segunda. No las necesito. Solo váyanse. ¿No acaba de decir que las quería de vuelta? El precio por ser soberbio es alto. Segunda categoría. Dijiste cien veces quedamos las mejores. ¿Qué dices? Debo haberlo dicho tres veces nada más. ¡Diez veces y nos vamos! ¡Cuatro veces! ¡Diez veces! ¡Ocho veces! ¡Nueve veces! ¡Ocho veces! ¡Es un Kuei! ¡Nunca fueron más de cinco veces! ¡Cinco veces, entonces! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Fuay! ¡Déjales de paz! ¡No! ¡No! ¡Patada! ¡Ciclón! ¡Arcoiris! ¡Ya! ¡Ayúdame a mí primero! ¡No! ¡A mí! ¡A nosotras! ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Este tipo es tan molesto! ¡No tiene puntos débiles! ¿Qué haré? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Si averiguamos por qué sacudió su cuerpo, podríamos derrotarlo. ¿Por dónde empezamos ahora? Probablemente ellas lo sepan. ¡Saltos con sabón! ¡Sí! ¡Ahí tienes! ¡Es brillante! ¡La música puede contenerlo! ¡Sí! ¡Ahí tienes! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Señorita Pete! ¡Estoy bien! ¡Siguen bailando para que la chica Kung Fu termine con esto! ¡Pero no tenemos una guía! ¡No la necesitan! ¡Pueden hacerlo solas! ¡Ustedes son muy buenas bailarinas! ¡Chica Kung Fu! ¡Es el momento! ¡¿Qué estás esperando por esto?! ¡Ay! ¡Pastada de sombra! ¡Ah! 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 Lo siento, chicas! ¡Este espectáculo es muy importante para mí! ¡He exagerado en todo! ¡Nunca debí llamarlos Pato! ¡Nosotras tampoco! ¡Somos perfectas! ¡Tú eres nuestra estrella! ¡Gracias a la chica Kung Fu! ¡Ah! 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 ¡Fue grandioso! ¡Qué gran actuación! ¡Ah! ¡Qué suerte por nosotros! ¡Son amigas de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Esos arcos fueron horribles! ¡Claramente tú fallaste en eso! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡CHihin! ¡Saëns! ¡Oh, verdad, Dios mío!